Hay diferentes tipos de calidad de manguera en el mercado. Esta, por ejemplo, es de Tigón. Es una manguera que no se pone, o sea, no se echaba a perder con el paso del tiempo con la gasolina. Es un poquito más cara, pero es la que normalmente yo pongo. Y está la de plástico. Se nota enseguida al tacto y al ojo. Son diferentes. Y si os fijáis aquí, hay dos diámetros de manguera. Uno un poquito más pequeño que el otro. Uno es un poquito más grande que el otro. Así que tengo que poner dos diámetros diferentes de manguera y de Tigón de este diámetro no tengo ahora mismo. También influye mucho el filtro que enganche y en el carburador que también enganche. Porque si los diámetros no coinciden, pues no hará asiento en las tomas y no hará asiento aquí. Porque si es muy fina, el agujero será muy grande y no hará el sello que tiene que hacer para que no se salga la gasolina. Bueno, una vez que tengo seleccionadas las mangueras, que es esta y esta, no voy a cortar nada todavía. Voy a soplar y limpiar el tanque. Esto es lo primero. Limpieza. No vamos a montar todo esto sucio otra vez. Soplo y seguimos. Bueno, lo primero que hago, podría pasarlas las mangueras aquí ahora, pero en la práctica al final es peor. Es mejor porque es muy difícil poner el taponcito si están las mangueras pasadas. Así que lo que hago es volver a colocar el tapón en su sitio, que sin las mangueras es más fácil. Esto es paradójico porque pensaréis que a lo mejor es mejor hacerlo de la otra manera, ¿no? Pero no, tengo demostrado que es mejor. Primero poner el tapón y después vamos a pasar las mangueras. Para lo cual, cortamos en forma de flecha el extremo de la manguera. Ahí. Y lo paso por el agujero correspondiente, que es el pequeño. Vale, lo paso hasta que pueda ver la manguera. En este caso la fina es el retorno. Una vez que la he pasado, como no es necesario poner el filtro en esta, sino que es en la otra, en esta la puedo cortar ya directamente, la corto un poquito más larga siempre que me sobre. Y vamos con la gorda. Vamos a ver. La gorda, lo mismo. Corto el extremo. En forma de flecha. Y la paso por el otro agujero, que es el más grande de los dos. Si tengo suerte, entrará bien. Si ha entrado bien. Ahora es muy fácil, porque tengo el depósito fuera, ¿no? Hace en sello. Y la estoy viendo ya por ahí dentro. La voy a sacar. Para eso necesitamos un gancho. Gancho como este. Y voy a cogerla desde aquí para aquí. Voy a cogerla porque necesitamos ponerle el filtro. Y además ya puedo tirar ahí, mucho más fácil. Corto ahora el extremo de dentro, el que va dentro del depósito. El filtro ya lo he soplado. Y pongo el filtro de la gasolina. Vuelvo a meter la manguera. Y vamos a ver cuánto de largo dejo. Siempre dejo una cantidad que cubra todo el depósito. Pero que no se vaya a quedar aquí al trasluz. Yo lo puedo ver. Y corto aquí detrás. Siempre me quedo largo al cortar. Porque más vale que sobre, que falte. Ya están las dos mangueras nuevas puestas. Pongo el tapón para que no entre suciedad. Y ya tenemos el depósito de gasolina prácticamente listo para ser instalado en el hueco que corresponde. Que es aquí. Ese es su sitio. Bueno, vamos, antes de poner el depósito de gasolina, vamos a poner el carburador en su sitio. Y el acelerador en su sitio. Y así queda el cable del acelerador montado. Y de esta manera ya no hace falta... Fijaros ahí. Ahí está. Y ahora seguimos con lo demás. Y ahora seguimos con lo demás.